Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento qué es la diabetes. La diabetes consiste en un grupo de enfermedades que se caracterizan por concentraciones elevadas de glucosa, o azúcar en la sangre. Existen tres tipos. Diabetes tipo 1. En este tipo no existe producción de insulina, una sustancia que se encarga de introducir la glucosa en las células de nuestro cuerpo para proporcionarles energía. Diabetes tipo 2. Defectos de la producción de insulina, es decir, se produce poca cantidad o es de mala calidad. Es el tipo más común de diabetes. Diabetes gestacional. Intolerancia a la glucosa durante el embarazo es. Actualmente es la primera causa de muerte en nuestro país y representa la quinta causa de ingresos hospitalarios. Existen diversos factores que contribuyen a que una persona desarrolle diabetes. Uno de ellos es la herencia, también relacionada con hábitos y medio ambiente, como son el sedentarismo, realizar poco ejercicio y actividad física, la mala alimentación en sobrepeso u obesidad. La buena noticia es que la mayoría de los factores que producen diabetes pueden modificarse y de esa manera prevenirla. Existen comportamientos saludables que nos permiten tomar el control de la diabetes tanto en su prevención como en caso de padecerla y prevenir sus complicaciones. Ahora espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.